Hola a todos, un día más, bienvenidos. Bueno, traemos a ABAX, ABAX lo tenemos en gráfico semanal. Bien, ABAX en gráfico semanal lo tenemos en un rango super positivo, un escenario extraordinario. Es cierto que tenemos ya tres velas con unas mechas muy largas y unos cuerpos muy cortos que nos están indicando que quieren venir a testear los 50 dólares, es así indiscutiblemente. Eso es lo que nos están diciendo las cuatro últimas velas de las cuatro últimas semanas. Es cierto que la última vela la tenemos en verde, todavía le quedan tres días para cierre, totalmente de acuerdo. Pero bueno, tiene un soporte sólido ahí en los 47.047, disculpad, 47 dólares. Ahora mismo ABAX está cotizando en 77,4, baja un 4,29 y lleva negociados 3.306.000. Bien, tenemos ahí la primera línea verde del oscilador, que nos indica que, bueno, direccionar el atalcista. Puede cambiar de color porque le quedan tres días, todavía cierre. El volumen no está siendo importante, es verdad que está por encima, pues, superior al que hemos tenido los meses anteriores. Tenemos el oscilador de fuerza del dinero, que ya marca direccionalidad atalcista y línea de tendencia a la fuerza también. El ADX sigue cayendo, no sé la fuerza que tiene el ADX, muchísima fuerza, esta extraordinaria de fuerza. Y el estocástico, pues, ya marca direccionalista. El momentum también direccionalidad bajista. Bueno, parece ser que el valor pierde mecha, ha tenido mucha fuerza para empujarlo, pero al final las ventas se están imponiendo. Esto es lo que vemos en semanal. Pensad que nos quedan tres días a cierre. Bien, dentro de tres días realmente veremos esta vela, si los ganadores de la fuerza compra y venta han sido los vendedores. Y a partir de ahí, pues, se irán, habrá que tomar decisiones, evidentemente. Y, bueno, vayamos a verlo en días. En días, de momento, los vendedores están ganando la batalla en este momento, esta semana. Claro, hemos tenido días muy convulsivos, la verdad. Hemos tenido una semana muy complicada, amenazas, guerra. Tenemos un empacho de malas noticias en la mesa. La economía que no termina de subir, el fantasma de la estanflación, el IPC. Y es a nivel general, no es solo un país en concreto, sino a nivel europeo, americano, etc. Tenemos ahí el problema este que nos empuja a un cúmulo de malas noticias y malas sensaciones. Pero, bueno, hay valores que de momento están muy positivos, ¿no? Abad sigue estando positivo, es totalmente positivo. Es cierto que tiene que fluctuar. Y está fluctuando. Bueno, en diario, ahora ya lo tenemos cargado. Está por debajo de la media móvil, es verdad, la ha venido a testear. Pero cada vez que sube, pues, al tercer día sigue cayendo de la tendencia móvil. La ha testeado. Parece ser que quiere venir a testear ahora el indicador, que lo tenemos en 67.75. A ver. A ver. 67.75. Está dejando atrás la media móvil, que lo tiene en 81 dólares. Y parece ser que el balón se va a venir a los 67, 75, 67 dólares. Arriba o abajo. Porque, claro, en criptos, como todos sabéis, en método de gráficos no hay nada que sea ciencia exacta ni matemática exacta, ¿no? Sobre los 67. ¿Puede tocar los 63? Efectivamente. En momento down, durante unas horas, tal. De momento va a venir a testear, pues, lo que parece es el indicador y a partir de ahí iremos tomando decisiones. Si se cae el indicador, como nos indica el gráfico semanal que nos dice que en semanas veremos los 50 dólares, 47, bueno, 50 dólares, ¿eh? Habrá que tomar decisiones y tomar posesión de Abash. Habrá que entrar en Abash porque estará tocando un soporte muy fuerte, estará indicándonos que es el momento de compra y veremos a ver qué sucede. De momento el valor no nos indica que tengamos que entrar en compra, simplemente el valor nos está indicando, nos está indicando que el semanal está positivo, tiene un escenario positivo, tiene un escenario de subida. La realidad es que las últimas cuatro velas nos han indicado que las ventas están ganando y están empujando el precio para abajo. El diario también nos indica que la media móvil lo está empujando para abajo y hizo un mínimo superior a este mínimo que nos daba garantías, pero de momento este pico ha sido inferior a este. Si nos caemos del mínimo este, problemas. Vamos a mirar el mínimo, el mínimo, bueno, creo que fue esta vela la mínima que hizo. 64, 64, 64, si se cae de 64, problemas. Estamos a 13 dólares del mínimo, si se cae de 64, bueno, no hay problemas, el valor vendrá a buscar unos mínimos inferiores, yo para mí son los 50, los 50, vendrá a buscar los 50 dólares, 50, 48, 47, ahí andará el tema, lo tocará, tomará suelo en el gráfico semanal y a partir de ahí yo pienso que será el punto de inflexión. Veremos las velas que haga en gráfico semanal, según la vela que haga, pues detectaremos si es el punto de inflexión o no, si es el momento de darse la vuelta o se hundirá por debajo de la media móvil. Esperemos que no. De momento el valor no va a ganar altura con lo que estamos viendo. Tenemos el indicador fuerza de tendencia que está subiendo y el valor está cayendo. Bueno, mal asunto esto, el índice de fuerza del dinero pues está bajo, el oscilador marca tres velas, tres velas rojas prácticamente están a cero, no hay que prestarle atención. El momentum dice que va a subir, bueno, sube hoy, pero no va a subir. Bueno, la de aquí no tiene nada de fuerza, nada, el valor se cae. ¡Tar! El valor se va a caer, se va a caer a los 67 de momento. 67, se va a caer. Hoy sube, bueno, esa vela es roja, la realmente marca que sube, pero no. Se va a caer, se va a caer hasta los 67. Veremos lo que sucede, lo iremos viendo día a día de momento. Si no entra volumen se cae hasta los 67, esperemos que aguante el 67 porque si no ya el próximo soporte está en los 50 dólares prácticamente, por debajo, 47, ahí estará. Lo iremos siguiendo. Entonces es interesante, tenemos un suscriptor que le interesa el valor y lo iremos siguiendo. Ah, por cierto, no hemos visto los números, el número de holders. Holders en BSC SCAR, 62.714 y de seguidores en Twitter tiene 610 seguidores, 610.000, perdón. 610.500, tiene ahí 610.552 para ser exactos. Lo iremos vigilando a ver si aumenta de holders o no, por ahí está el tema. Bien, ahora sí que ya está todo dicho de AVAX o de Avalanche. Lo vamos viendo.